No tengo ulti, eh No me convence tanto esta pelea Oh Hermano, ¿quién cojones es este puto 3? Me estoy fedando demasiado, eh Esa kill era para la diana Que alguien trolee Sí, no El top se ha muerto, o sea que están en remake Oh Están muertos ¿Qué hace el puto blitz ahí? Está bien, estamos bien Se va a intentar vaquear ¿Qué hace? Hermano Me puedo hacer a todos aquí, eh Bueno, se los dejo a la Nafiri, obviamente Esto sale muy trágico, ¿no? No sale muy trágico, let's go Eso se nos puse hacia nosotros, let's go Vete, vete ¿Qué cojones ha hecho el puto La puta Nafiri, tío? Esa piña ha sido desastrosa, eh Eso se nos puse hacia nosotros encima De locos Si no Ha muerto el gordete, qué pena Nafiri No sé qué cojones ha hecho, tío Pero muy, muy top lo del Nafiri, tío Qué puto grande Y no era remake, eh De locos Voy un poquito hinchado ahora Lo que pasa es que si peleamos ahora y muero Literalmente hemos perdido el game O sea, no puedo perder todo esto Y el Thresh tampoco, o sea que se relaje Relájate Cabrón La Nafiri muere Con dos kills de ventaja Bueno Cositas, ¿no? Tengo PTA, eh Me meto PTA Efectivamente Oh Podrás criticar sus métodos Pero no sus resultados Bueno, le voy a criticar igualmente Porque ha muerto, tío Con ventaja No sé qué cojones Dos kills de ventaja La daga dentada Contra una espada larga Y ha muerto, tío O sea, ese tío es first time Nafiri o algo así Se lo ha piqueado para que no se lo elija a su otro medio Si no, no me lo explico, eh De hecho, te ralentizo, Grack Lo sabes, ¿no? Me meto PTA Es muy worth it meter PTA, eh Y encima tenía el blue Qué locos Me grabes arriba Como se carga el Jax es un problema Muerto No tienes la E, ¿no? Ah, qué pena Podemos pusear otra bastante vasto, eh Oh, no, no, no Que pierda mi niño, esto Háselo aquí No se va a baquear O sea, que pierda algo Pero no puse es, hijo Está el viejo, está el viejo Ah, si le llego a dar, tío Necesito ayudar Tiene linterna, ¿verdad? Vale, vale 40 grados a las 8 de la tarde ¿Qué dices? Creo que va a hacer 36 grados El miércoles, aquí Pero 40, cabrón ¿Cómo que 40, tío? Parece una barbaridad Estoy viendo Voy 3-0 ¿Puedo carilar esta partida? Aunque el morde Igual me hago QSS Me va a obligar Si sigue así de fuerte Es una agafada, ¿vale? Es para agafarles, tío Le va a pillar el blitz y se va a morir Y ya no podemos contestear el Drake Menos mal Ah, no tengo ulti Lo mataba, si no No quiero pusear esto, ¿eh? Es que va a perder un montón Le puedo pusear incluso Bueno, pues ya nada Si van a entrar los minions bajo torde Pero, joder, ¿tú? ¿De dónde eres? ¿Te imaginas, tío? Que aún no me ha quedado claro No, no, ya te tengo controlado Eso sí El día que te mueves Vamos Está jodido ¿No? La Nafiri se sigue muriendo Se da pela todo La Viana tiene que ayudar en medio Porque como ese viejo se pede Hemos perdido Te reporto Llévatelo tú, ¿eh? Que me lo has pingueo por algo Vale, vale Está viendo que me lo he dejado o algo Y en Jaén hace tanto calor, ¿eh? Qué locura Acá hace 20 grados Es la máxima de hoy Pero tú, ¿de dónde eras? ¿Es tú? Eres de Latam, ¿no? Eso seguro Me suena Porque no era Argentina Porque dice que sí Por tu nombre Pero no me sale ahora De dónde eras Intento aprenderme Demasiadas ubicaciones Que me olvidan Aquí no era mucho más, ¿eh? Aquí creo que han hecho 23 Como mucho La Argentina Ah, pues sí Pensaba que no Me suena que te había dicho Argentina Y resulta que no era ¿Qué hace? Hostia Yo he usado un flash de mierda Pero él lo ha usado peor, ¿eh? ¿Qué hace el puto grave esto? ¿Qué puto máquina? Dios Todo tilteado El 3, ¿eh? O sea El blitz Perdón Nos lo hacemos, ¿eh? A ver, tiene ulti Igual no nos lo hacemos tan fácil, ¿eh? ¿Qué tengo doble, ufo? ¿No tiene W? Me mudo al base vasco Es que el frío es mucho mejor, tío Pero de calle encima, ¿eh? Creo que está viniendo el viejo Fuera coñas No está en medio Y esta está demasiado emocionada No, pero nos mata igualmente Ah Nice Podemos pelearlo Ahora sí, ¿eh? Yo creo No tengo ulti Voy a pusear esto Porque está demasiado En la mierda la Kaisa Y si el blitz no vuelve Es que la Kaisa se va a ir A ver, se va a perder muchos minions aquí Y nada, ¿qué? Nos ha quedado, ¿no? Vale Y el frío es mucho mejor que el calor, tío O sea, no es que Que contrarrestar el frío Es mucho más fácil, tío Con el puto aire acondicionado al final Buah No sé, no, no sé Tiene frío, tío Hombre, soy vasco que Juegos Tengo ulti en 25 Es que cuando tienes frío Te pones dos mantitas Y ya Ya estás bien Pero con el calor, tío Te quedas en pelotas Y sigues teniendo calor No tengo ulti, ¿eh? No me convence tanto esta pelea Oh Hermano ¿Quién cojones es este puto 3? Me estoy fedando demasiado, ¿eh? Esa kill era para la diana O la estoy troleando ¿O qué cojones? La está troleando el puto Nafiri ¿Qué coño me va a hacer? La diana Le echa para atrás al 3, ¿sabes? Grande, Chris Buenas tardes, tío ¿Cómo va todo, crack? Mondongo Espero que vaya todo bien, tío Toda la torre totalmente gratis Dios Qué puta fedeada, cabrón Me voy, ¿eh? Tengo 1700 Tengo prácticamente Manamune, tú ¿Cuándo llego Keria? Mira ¿Te imaginas que algún día juegue con Keria? Me voy a dar el lujo hasta de comprarme botas Antes que la Manamune Estoy siendo fuerte ¿Por qué no suena? No ha sonado Puede ser porque ya llevo un rato de directo, ¿eh? Cuando llevo un rato no suena Ya lo siento A ver, udale ahora ¿Estás viendo? Lo que meto no tiene ningún puto sentido Dale ahora si quieres, Chris A ver si suena He cambiado algo Pero no sé Hasta ahora han estado funcionando bien No suena, tío Yo pensaba que solo no lo escuchaba yo Siempre me soléis decir que vosotros sí lo escucháis Pues vaya mierda Voy a tener que cambiar de página entonces, ¿eh? Amigo, el beat tiene que estar tilteadísimo, tío No sé si la está trolleando o qué, pero... Eh, el viejo Ah, no me lo puedo hacer esto, ¿eh? Vale, eso me lo olía Ah, no le habla Q, cabrón ¿Te das algo? Sí Oh, eso le tenías que dar Para dos habilidades que tienes Que hay que... Hay que... Tarjetearlas, cabrón Me voy a la manamune, ¿verdad? Bueno, no me falta nada Bueno, me voy a pirar ya Useo esto y me voy ¿Qué hora es? Es 8 y 13, nice A ver, ayer me jugué Una última partida cuando iba de locos Y la terminé trolleando en la última Epa, perdón ¿Cómo va la semana, Chris, tío? ¿Cómo has empezado el lunes? Bueno, ¿cómo has empezado la semana? Estoy gilipollas Espero que viene, espero que viene Yo muy bien, la verdad Me adelanto a tu pregunta Que espero que la hagas Y no me voy a quedar un poco raro Pero todo bien Vamos a ver Es que voy 9-0 Es que tengo que carrilar Acabas de llegar de la playa Con mis chavales Dale, cabrón Te has puesto morenito ¿Hay alguno aquí que sea Muy moreno? O que se ponga muy moreno Porque yo me pongo muy moreno Y eso que juego al LOL Y no salgo de casa Pero yo con un poquito de sol ya Vamos Estoy que me meto en la cafetera Soy normal Bueno, hombre Me has entendido Joder Lo siento, a ver si ha Si ha sonado ofensivo Bueno, pero no pasa nada, ¿no? Por decirlo así Tía Lo he dicho One hitman O sea, no lo he terminado de decir tampoco, ¿no? Yo creo Hoy no me asustéis, ¿eh? De por dicha Una mentira Ah, bueno Si no, no pasa nada, ¿eh? Lo arreglo, ¿sabes? Pero hay mucha gente que Que le cuesta muchísimo ponerse moreno Al menos aquí en el País Vasco Claro Permadingtong ¿Cuál es ese mote? Yo no lo veo, tío Por el OBS no lo puedo ver Ah, vale, ya sé Como te gusta ese mote, ¿eh? Ya te suelo ver en el canal De chichouchas Usarlo bastante Te tengo cazado, chaval Puta, ¿tú ahora mismo estás trabajando o algo? O estás de verano En plan de terminar los estudios Eres morocho Morocho, 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 morocho Yo sé lo que es morocho Por las batallas de gallos, tío Que... Que siempre lo decían, tío M-Word no, cabrón Eso no es la M-Word, ¿no? Cabrón Es que en alguna de estas se me va, ¿eh? En alguna de estas Digo alguna barbería Y me quedo sin canal Y vosotros sin peluca O sea, que vosotros veréis Me tendréis que controlar Ey, hijo de puta 22 años Y necesito que me controle Mis padres en el campo Ah, ¿sí? Ah, mira El trabajo de verdad Ha sido un placer Todo el mismo directo Cabrón, me lo has forzado tú encima, ¿eh? Voy a ponerle ese... Ese guarda ahí Para que no le vayan Porque en la fila Va un poquito Fumado, la verdad Vamos a ser honestos La F-Word Ah Pulpumado Tengo linterna de 3, ¿eh? Por eso estoy jugando más agresivo Oh Lo pegamos todo Voy a usar rápido esto Para que el Herald lo pegue Y no lo puedan defender Igual lo han podido defender mucho Voy al Drake Por eso acaso ¿Amenazas a sus propios subs? ¿Qué dices? Me estáis poniendo como si fuera una mierda, ¿eh? Labrones Solo un poquito No mucho No aguanto un día en el... Yo ni de coña aguanto un día en el campo Pero ni de puta coña No sé ni de coña Necesito el LOL Necesito el LOL Encima hace apología a las drogas Sí, bueno Lo que faltaba Luego va a venir aquí Cocainómano Y... Y encima te va a apoyar la moción Ups Tengo unas ganas de ir a las vacaciones ¿Ves? Ahí está Cocainómano Es que qué puto nombre Es que es la hostia ese puto nombre A ver, tiene ulti, ¿eh? Lo mismo me revienta Si no me ve Ah, voy a pusear, ¿eh? Voy a pusear, voy a pusear No te calientes Corroboro, ¿ves? Qué ratas ¿Alguno de aquí ve las batallas de gallos? O veía Yo antes veía un montón, tío Pero ya... Estoy perdido Estoy viendo, ¿eh? Una buena ulti ahí Si no te ulti Tengo que poner un comando de KS, ¿eh? Las cosas como son Lo tengo que poner Porque a veces me lo merezco ¿De qué? ¿De gallos? ¿Pero tallas de gallos? Como le dé una Q a la Kaisa La desintegro, yo creo Oh No Oh Joder No llevo nada, cabrón Yo iba, pero eran ilegales Ver animales esperando a estar mal Joder Que no se puede ir Nada No, 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 no No tenemos guard para eso Qué trágico 12 segundos y Nashor Nashor totalmente gratuito Debería A ver, feor A ver, a ver Las batallas de rap Que no se llaman así Pero para que me entendáis Ya está el Joder Denunciándome el canal Por Apología No voy a decir ninguna palabra más Porque me meto en un jardín ¿Vale, veis? El morde ¿Qué hace? El morde aquí Y La diana aquí Oh No, que voy perfecto Hijo de puta Pues ya no voy perfecto Entonces no iba mal ¿Cómo que batalla de rapida? Todo se acaba de contexto, ¿sabes? Todo forzado La batalla de rap Ay, qué bueno, tío ¿Te imaginas? Batallas de rap Es imposible Bueno, a ver Es imposible, sí Dejémoslo ahí Vamos a cambiar de tema ¿Qué tal vuestro lunes? Creo que muy bien Cómo me gusta esta camiseta, eh De cuando salí a correr Vaya tela No ha pasado ni nada Hace que no corro Vamos A ver Tenemos que terminar ya, eh Lo estamos alargando Innecesariamente Y me quiero echar una última ¿Tengo ulti? ¿Se puede cazar? ¿Viene flash? Oh, that's so clean, man That's so clean Que buena partida, ¿no? Una partida para el YouTube, eh Pura esmurfeada Creo que Auron usa al otro lado la planta Lo di Pum Pum Pum, pum, pum El morde tiene ulti, ¿verdad? No me conviene que me pille Se va a hacer la diana Eso sí Le voy a dodgear la Q al blade Con mi E Le mato La verdad es que no le he dado una mierda Bueno, pero sí le mato, sí No podemos terminar, en serio No hay minions, tío Ahora sí O terminamos o perdemos la partida Bien borde Clean Esta sí ha sido clean Esta sí que he carrileado Let's be honest Esta partida ha estado muy bien Y no acepto otra opinión Aviso La partida ha sido clean La partida ha sido clean La partida ha sido clean